Y esa pala también Dibujo un beso en mi pecho que te quiere Y que se muere de tristeza si no viene Dibujo un beso en mi pecho Una besa iniborable Pero no voy a cuidarte Que el tiempo no me lo acaba Para que sepan que en todo el mundo Que siempre voy a adorarte Hoy la haré Dibujo un beso en mi pecho Con tu labio colorado Que siempre es lo más ardiente Como jamás me has besado Dibujo un beso en mi pecho Con tu labio colorado Y que se entere la gente Que se sienta enamorado Dibujo un beso en mi pecho Te conviene Para que sepas que soy tuyo Y que me tienes Dibujo un beso en mi pecho Con una besa iniborable Pero no voy a cuidarte Que el tiempo no me lo acaba Para que sepan que en todo el mundo Que siempre voy a adorarte A ver esa palabra Dibujo un beso en mi pecho Dibujo un beso en mi pecho Con tu labio colorado Y que se entere la gente Que yo soy tu enamorado Yeah Bien